El alcalde José Cadena Armenta responde a los tamalinenses con obras de primera necesidad que elevan su calidad y nivel de vida, sobre todo combatiendo el rezago en el que estaba asumido el municipio de Tamalín. Muestra de ello son los banderazos realizados recientemente. El pasado 10 de septiembre, en la comunidad de Cebadilla, el municipio dio el arranque a la construcción de una presa para el abastecimiento de agua para esta comunidad, misma que representa una inversión de 350 mil pesos, beneficiando a familias que tendrán asegurado el vital líquido. Sabemos que tienen muchos problemas con su abastecimiento de agua y que la intención que esta obra se realice es que ustedes no tengan penurias, que no pasen problemas para poder sustentarse con el abastecimiento del vital líquido. Entonces, es para mí un honor, es un orgullo poderles traer un servicio más de lo que sabemos, hacía mucho tiempo, hacía falta en este lugar. En la comunidad de Rancho Nuevo dio el banderazo a los trabajos de rehabilitación del cárcamo de bombeo y del tanque de agua potable, así como la construcción de un pozo representando un costo de 213 mil pesos el primero y 380 mil pesos el segundo, sumando un conjunto de 593 mil pesos. Démosle un fuerte pausa a don Pepe porque la verdad es que se sozó por favor, no, 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 porque son dos obras en sí, una que es la rehabilitación del tanque que va a tener un costo de 80 mil pesos y la otra que es la rehabilitación del cárcamo para que sea de ahí de donde se bombee el agua para abastecerles de ese tan importante líquido que sabemos que le hace mucha falta. Entonces, sabemos también que tienen mucho tiempo esperando que una obra de este tipo se lleve a cabo y que hasta este momento no había sido posible, pero nosotros tenemos la firme intención, así como lo dijimos desde hace mucho tiempo cuando venimos a pedirle su apoyo, yo creo que es el momento de referendear el hecho de que nosotros estamos solamente con la única intención de ver por las familias que sabemos que necesitan muchos beneficios, de venir a darles esos beneficios de forma personal, por eso nos interesaba venir a platicar con ustedes y decirles que es un honor poderles servir, que es un honor poderles dar lo que sabemos que otras administraciones no han cumplido, nosotros sí tenemos la intención de darles un servicio que sabemos de antemano es algo esencial de lo que siempre habían estado solicitando y de lo que nunca habían estado en posibilidades de recibir. En Mamey Lamar, el jefe edilicio dio el banderazo a la construcción del cárcamo de bombeo del sistema de agua con un costo de 300 mil pesos, siendo acompañado por la ciudadanía beneficiada y los respectivos comités comunitarios que se encargarán de vigilar el desarrollo de los trabajos a fin de que estas obras sean de buena calidad. Esto nos va a beneficiar a toda la población, yo espero que les sirva mucho, yo espero que esto sea algo que sé de antemano que es una necesidad muy grande y que tengamos hoy la grata responsabilidad de poder cumplir con ustedes como en su momento lo dijimos cuando hubo formato de venir a pedirles el apoyo. Entonces para mí es un honor venir a darles un servicio como este que es el de agua potable me da mucho gusto, lo hacemos con mucha alegría y hoy se van a quedar a cargo de quienes van a estar en sus manos a hacer esta obra y vamos a estar dando vueltas, vamos a estar verificando que esta obra se haga de acuerdo como está dispuesto y como se ha previsto que se lleve a efecto y bueno eso es lo que nos da alegría poder manifestar. El jueves 11 de septiembre el alcalde tamalinense en la comunidad de Saladero y ante el beneplácito de alumnos, maestros y padres de familia de la escuela secundaria técnica número 10 dio el banderazo a la rehabilitación de sanitarios incluyendo piso y una fosa séptica ya que la actual tiene aproximadamente 40 años. El municipio explicó a los testigos del banderazo que el recurso que derogará el ayuntamiento es por la cantidad de 150 mil pesos y tiene como finalidad mejorar las condiciones del centro de estudios invitando a los maestros a continuar con la tarea de formar ciudadanos valiosos para el municipio. Y bueno, hoy es un honor poder dar el banderazo de inicio de la remodelación de esos baños que ya los vimos están totalmente deteriorados en muy malas condiciones. Van a remodelarlos completamente, van a ponerles todo nuevo, van a cambiar la fisionomía de esos baños, les van a hacer una cisterna nueva para que estén más cómodos y para que los alumnos, las alumnas hoy puedan estar acudiendo con toda comodidad a un servicio tan importante y necesario como es el de los sanitarios. Por su parte, el director profesor Carreyes Cruz, acompañado del subdirector Ismael Martínez Cruz, agradeció a nombre de la comunidad escolar el respaldo de la autoridad municipal misma que se comprometió en gestionar recursos para un domo en la cancha cívica. Y la paseamos y visitó todo y nos dijo, les voy a hacer, pero no nos dijo cuándo. Y ahora que lo fuimos a ver, usted nos dijo que nosotros nos pusiéramos a trabajar, porque no se me olvida, nos dijo licenciado, maestros, ustedes pónganse a trabajar, que yo voy a gestionar lo que a la técnica 10 le hace. ¡Una, dos, tres! José Cadena Armenta también fue recibido por alumnos y maestros de la Escuela Primaria Emiliano Zapata de esa misma comunidad, donde dio el banderazo para la reconstrucción de la loza de dos aulas. Rehabilitarán sus pisos sanitarios, incluyendo los sanitarios para el personal docente, implicando una inversión de 400 mil pesos. A estas aulas, que van a tener un costo de 300 mil pesos, y vamos a rehabilitar los baños, uno de ellos para que se recomponga de la situación que tiene, y un módulo adicional para los maestros que no existe y que hay que hacerlo para la comodidad de los maestros y para que los niños también tengan manera de estar cómodos. La profesora Silvia Olivares Campos reconoció la capacidad de respuesta del alcalde, toda vez que ninguna autoridad anterior había escuchado su reclamo. Han transcurrido varios años en los cuales uno tras otro hemos tramitado las obras a través de solicitudes por parte de los comités que han integrado las sociedades de padres de esta escuela. Desafortunadamente, por motivos, no sé, tal vez de falta de presupuesto, hasta este momento no se nos había concedido la autorización de estas obras. ¡Una, dos, tres! ¡Acciones que hacen historia! También es importante agregar que en la comunidad de Saladero se encuentran ya muy avanzados los trabajos de remodelación de su auditorio. Este inmueble no había sido objeto de mantenimiento desde su construcción, por lo que las condiciones que presentaba eran deplorables y riesgosas, ya que las láminas sueltas de su techado amenazaban con salir disparadas poniendo en riesgo a los moradores. El agente municipal del lugar, César de la Cruz Bautista, junto con el presidente de la Junta de Mejoras, Arcadio Casado Sarán, dijeron de la gran utilidad que representa el auditorio y sobre todo encomiaron la atinada decisión del presidente municipal de mejorarlo sustancialmente. Pues han pasado muchos años que no nos miraban por acá y ya teníamos el casino bien deteriorado y ahorita pues que estamos, ya se está apoyando esto y se lo agradecemos al presidente municipal. Ya era como las láminas que estaban a punto de volarse, ya era como una zona de riesgo aquí, como ahorita en tiempos de lluvias, tiempos de huracanes. Ya aquí con la gente peligraba uno, y por eso más que nada regresamos al licenciado Pepe Cadena que se haya enfocado en la obra de, que en instante necesitábamos en Saladero, que es el auditorio. Cuando se inunda el río, este auditorio nos sirve como refugio o albergue, porque aquí no llena, aquí estamos al borde del río, pero aquí, aquí es alto y aquí es uno, lo utilizamos como un albergue también. Y pues estamos muy agradecidos, ahora sí se ha visto el cambio que hace tiempo no se veía. Muy cerca de ahí se encuentra la pequeña comunidad del presidio, donde sus 12 familias se beneficiarán con un sistema de agua que incluye pozo y red de distribución, con un costo total de 220 mil pesos. El jefe de edilicio realizó el banderazo para iniciar con los trabajos, por lo que será en breve cuando estas familias cuenten con el vital líquido en sus hogares. Sean beneficiadas con esta obra que va a tener un costo de 220 mil pesos con el favor de Dios y que créanme que me siento muy emocionado porque estamos cumpliendo con la palabra que empeñamos cuando vinimos con ustedes y nos solicitaron este beneficio. Sé que les va a ser de mucha utilidad, sé que durante mucho tiempo lo solicitaron y que no habían sido atendidos, pero esta administración que me honro en presidir tiene el honor, el gusto, la satisfacción de poderle servir. Y esta es una de las primeras obras, de las muchas más que con el favor de Dios vamos a hacer aquí con ustedes. Le agradecemos que nos haga, que esta obra nos beneficia y nos ayuda bastante a nosotros. Se lo agradecemos aquí al presidente municipal que se haya acordado a nosotros y gracias por venir. ¡Acciones que hacen historia! El viernes 12 de septiembre el presidente municipal acudió a otras dos comunidades, comenzando en Escobal a dar el banderazo a la construcción de sanitarios en la escuela primaria Emiliano Zapata. En su intervención dijo que trabaja en la gestión para renovar el mobiliario escolar, debido a que los que usan tienen una antigüedad aproximada de 20 años. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible porque por otro concepto, por otro conducto diferente de esos propios lineamientos, estamos buscando la forma de cómo abastecer la petición de esos pupitres que sé de antemano, como dice la maestra, tiene más de 20 años que están en función. Entonces estamos haciendo algo adicional para que tengamos oportunidad que independientemente de la remodelación de estos baños, la construcción o la construcción de estos baños, tengamos también manera de poderles auxiliar con esos equipamientos que hace falta para esta escuela, para que estos niños tengan la comodidad que necesitan para su estudio. La directora agradeció que en menos de seis meses que presentó la solicitud, el jefe de edilicio está dando respuesta a esta necesidad, mejorando el bienestar de la población escolar. Desde el año 1997 se había hecho una gestión que es la de un aula y ahorita la fecha en enero del 2014 se hizo la gestión de los baños y a ocho meses estamos teniendo una correspondencia favorable. Esta obra representa una inversión de 210 mil pesos. También dio el banderazo a los trabajos de rehabilitación del tanque elevado del sistema de agua de la localidad de Palmarillo, con una inversión de 60 mil pesos. Finalizando esta jornada de banderazos, en la telesecundaria Francisco González Bocanegra, de este mismo lugar, donde protocolizó el inicio de la construcción de un aula completa, con un costo de 350 mil pesos. De una obra vamos a arrancar y vamos a dar el banderazo, de un salón de clases les vamos a construir un aula a esta institución, que sé que hacen falta muchas cosas, que carecen de muchas necesidades, y vamos a empezar por algo, y ese algo precisamente es el aula que les vamos a construir, con la única intención de que estén más cómodos, con la intención de que esté más digno el lugar donde deban de estar ustedes estudiando, y que la atención que deban de poner con respecto de sus clases diarias, en la cotidianidad de su educación, pues estén cómodamente recibiéndolas. Yo creo que es digno de que ustedes tengan un lugar adecuado, y este ayuntamiento que me honro en presidir, lo único que quiere es que ustedes estén cómodamente sentados, porque adicionalmente les vamos a traer equipamiento para esta aula que les vamos a construir. Esto tiene una inversión aproximadamente de 350 mil pesos, que con mucho gusto hemos destinado para esta institución, y que hoy sus autoridades escolares se han dedicado a gestionar, y nos han pedido encarecidamente, preocupados por ustedes también, y hoy precisamente hemos estado haciendo todo lo que está en nuestra parte, para poder venir a dar el inicio de la construcción de esta obra, y esta aula que estoy plenamente seguro, les va a ser de mucha utilidad, y que nos va a dar mucho gusto venir a inaugurarla, y que nos acompañen ustedes, nos acompañen sus papás. ¡Acciones que hacen historia! ¡Un aplauso! Tenemos ya tres años en estas condiciones no aptas para impartir la educación, y que haya un aprendizaje significativo, ¿verdad? Hace aproximadamente cuatro meses se mandó un oficio, se gestionó al municipio, y agradecemos tan rápida la respuesta que hoy nos dan, ¿verdad? Y de antemano vamos a estar muy agradecidos en nombre de la escuela, e igual a los alumnos. Bueno, a mí me pareció que está bien, ya que nosotros carecíamos de eso, trabajamos en unas condiciones no aptas, y pues pienso que al no tener eso, no teníamos el suficiente aprendizaje, y pues ahora, gracias a eso, tal vez tendremos una mejor educación. Así es, este, fuertemente está impulsando el alcalde José Cadena Armén, la educación. Estas son una más, este, una obra más que va a ser historia. ¡Acciones que hacen historia! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Todo! ¡Gracias! ¡Gracias!